En esta oportunidad conoceremos la catarata León Durmiente Y amigos, salimos desde Bagua hasta Campo Bonito Con un promedio de 1 hora y 45 minutos Para llegar hasta la catarata León Durmiente Listo, un saludo Kevin, un saludo para Ruperos Amazonas Aquí en las cataratas de la Ruta al Porvenir De Bagua Ahí está Juan Reyes, de Pasión de Gavilanes No mierda, de Pasión de Gavilanes Y acá está el Guasón El Guasón Biker, para Ruperos Zapatones Ahí está Y llegamos hasta acá un poquito Nos espera nuestro rico almuerzo Chicharrón A loco 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 Y seguimos a la caminata Y de esta forma Y de esta forma amigos Llegamos hasta la catarata León Durmiente Después de media hora de caminata A loco A loco Bien A lawer A cooper Dale Bagua Campo Bonito Gracias Catarata León Durmiente Hasta la próxima amigos